Si has ido toda tu vida español o española y has perdido la nacionalidad porque no te presentaste en el consulado de España al momento de cumplir los 18 años a decir que si querías todavía mantener tu nacionalidad española, pues la buena noticia es que el Congreso de España tiene un anteproyecto de ley donde posiblemente sea aprobado a finales de año para que puedas recuperar tu nacionalidad española. Es sumamente importante que tomes en cuenta que estos requisitos deberán cumplirse en el consulado de España en Santo Domingo. Inmediatamente sea aprobado, lo sabrás aquí primero. Soy Judith Félix, tu abogada de migración. Gracias por ver el video.